Hoy está con nosotros el doctor Gustavo Benavides, profesor de Historia de las Religiones, con una larga residencia en los Estados Unidos, profesor universitario, que ha publicado varias obras y ensayos muy importantes sobre su especialidad. Tenía ocasión de ver su extenso currículum, ¿no? Y realmente es muy diverso, muy rico. Y vamos a tratar de algunos de los puntos, él me ha alcanzado algunos papers, como dicen en inglés, algunos ensayos y ensayículos, y vamos a tratar de algunos puntos porque es muy extenso el asunto. Tiene aquí uno que a mí me ha interesado particularmente, que concierne a la magia. Como dice el profesor Benavides, es difícil establecer los límites conceptuales para distinguir la magia de la religión. Se han hecho al respecto varios intentos y se siguen haciendo, pero no siempre fructíferos. De modo que todas estas delimitaciones son pues incipientes, ¿no? Pero hay intentos al respecto. Sin embargo, pienso, este es un punto de vista muy particular, que tal vez podamos aclarar algo, el panorama, ¿no? Bueno, si fijamos la consideración, en ciertos elementos aparentemente propios de la religión y no de la magia. Y no voy a valer para esto de un autor que no es moderno, sino es un autor del siglo XVIII, parte del XIX, el teólogo y filósofo alemán, Friedrich Schleiermacher, que tiene unas disertaciones sobre la religión y una teoría muy interesante sobre la religión que, por supuesto, ha sido discutida y ha sido cuestionada, ¿no? Como todas las teorías sobre la religión y sobre la esencia de la religión. Pero quiero traer la colación porque tal vez no sea útil. Él manifiesta que la esencia de la religión es el sentimiento de dependencia absoluta del ser humano con respecto a la divinidad, ¿no? Esta es una dependencia y una sumisión cabales, ¿no? De la criatura con respecto al Creador. Ni más ni menos que lo que significa el vocablo Islam, ¿no? O sea, la sumisión total del hombre con respecto a la voluntad divina, ¿no? Entonces, el sentimiento religioso islámico es esa sumisión absoluta del hombre que es un ser insignificante frente a un ser absolutamente extraordinario que es, en este caso islámico, Allah. Ah, bien. Ahora, ustedes se preguntarán, los que no conozcan el punto, ¿no? ¿Qué se podría decir o qué decía este autor con respecto a la existencia de Dios? ¿No? Pero, para este planteamiento, la existencia de Dios no era un problema en el sentido de un ser que exista en la realidad. No, porque dice este autor que basta imaginarse a Dios y basta que esta imaginación origine en mí un sentimiento de estar absolutamente a merced y sumiso a este poder extraordinario de la divinidad y que este, ¿no?, cambie mi espíritu y que este cambio modifique sustancialmente mi conducta y tenga yo una conducta recta y justa, ¿no? O sea, una conducta moral. Aún cuando, como dice Schleiermacher, ¿no?, la moral hay que distinguirla completamente de la religión. Puede ser un efecto, pero no es la religión. De modo que hay que distinguir bien ambas cosas. Bien, yo traía esto a colación porque, mira usted, profesor, si hay algo que a mi juicio el mago no tiene es este sentimiento de absoluta dependencia con respecto a un ser absolutamente importante y omnipotente, ¿no? El mago, tal como yo lo veo, es un obrador de prodigios, es un agente, pero no es un sirviente ni un sumiso, ¿no? En cambio, el ser religioso en esta concepción de Schleiermacher, sí es un ser pequeño y significante que frente a la divinidad extraordinaria no es nada, ¿no? En el mago creo que hay una inversión de papeles. Este es un punto de vista que someto a su consideración. Entonces, yo creo ver aquí una primera diferencia entre la magia y la religión y no sé cuál es su punto de vista. Ese ha sido uno de los criterios tradicionales, típicos, podría decirse, para distinguir entre las dos. Pero habría que preguntarse si en la religión ese sentimiento de dependencia exista siempre. Incluso en el Islam. Leí justamente hace un par de meses para una reseña un artículo de una islamista española, de origen de un padre norafricano, Monserrat Abu Malham, en la que ella precisamente se ocupa de este tema y trata de demostrar no solamente que en el Islam, sino en otras religiones semíticas, haya un, ella usa la palabra española, regateo entre la divinidad y el creyente. Es muy interesante. Nosotros usamos la palabra regateo lo que se hace en un mercado, ¿no? Me da tanto por tanto. Y ella demuestra que no solo en el Islam, sino en las tradiciones semíticas anteriores, existe eso entre el creyente, o digamos el que se somete en principio a la divinidad, y el Dios. Y le dice, si tú no haces esto, yo no hago esto otro. Entonces, la versión, o la visión esta de Schleiermacher es, quizá justificada hasta cierto punto, pero no del todo. Es muy curioso, porque en ciertas religiones, por ejemplo en las religiones de la India, y en cierto modo en la cristiana, ciertamente en la azteca, lo que se hace, o lo que hace la gente, los seres humanos normales, ritualmente, es lo que mantiene a los dioses vivos. O sea que los dioses dependen de nosotros, por decirlo así, tanto como nosotros dependemos entre ellos. Es una relación de quid pro quo, se podría decir. Ahora, que Schleiermacher haya identificado uno de los puntos extremos de la relación entre lo divino y el ser divino y el humano, es posible, pero que esa característica defina lo religioso, es discutible, lo diría. Bien, vamos a hacer aquí una primera pausa y luego retomaremos esta conversación. Estamos dialogando con el doctor Benavides acerca de la religión y la magia. Vea usted, yo he escrito un ensayículo, porque no es ensayo, es un ensayo breve, que se titula Ascesis, Anacoresis y Mística, ¿no? Y digo que estas tres cosas caracterizan, entre otras cosas, a la religión, pero yo me pregunté si hay Anacoresis mágica. Y dije, no, no la podría haber, porque si hubiera un mago Anacoreta, entonces no tendría clientela, ¿no? Entonces no podría practicar, pues, la magia, ¿no? En cambio, la Anacoresis, ¿no? En diferentes formas, sí está presente en el fenómeno religioso, ¿no? El mago, creo, puede ser acepta, ¿no? Puede ser también a su modo místico, ¿no? Es decir, puede tener revelaciones, éxtasis, estados especiales, comunicación inmediata con los poderes ocultos, etc. Esto puede ser una forma de misticismo, ¿no? Pero no conozco magos Anacoretas. Entonces, ¿ustedes no creen que esta falta de Anacoresis mágica sea un distintivo de la magia en relación con la religión? Solo hasta cierto punto, porque uno podría, tiene usted toda la razón, que un mago necesita una clientela. Desde luego, como un cura o un sacerdote, necesita una congregación, podría decirse. Pero podría entenderse que el momento de la Anacoresis para el mago sea el momento de la preparación. Porque hay una relación indiscutible entre la Anacoresis y el asceticismo. El separarse de los semejantes de uno es una tarea ascética. Y el asceticismo en muchas tradiciones, podría decirse quizá en todas, es la precondición para la magia en cuanto uno, por no gastar ciertas energías, acumula otras. Entonces, mientras uno está separado, no lo es. Pero cuando uno regresa a la sociedad y tiene clientes o una congregación, quizá lo que uno ha ganado por esa cesis, por esa Anacoresis, se puede poner en uso. Pero entonces, en ese sentido, pues el chamán también sería un mago. Ah, bueno. Hay toda una discusión ahora acerca de la validez de temas tales como sacerdote, mago, asceta, místico, chamán. En ese sentido tiene razón. Sí, en cierto modo sí. Creo que es la teoría de Adolf Jense, no sé si recuerda, de los temas que identifica al chamán como el mago por antonomasia. Una teidad es tema, ¿no? Claro, claro. Ahora, otra cosa, otro aspecto interesante de lo que usted ha dicho es que mientras más el Anacoreta, o el místico, o el mago, o el asceta, se trate de separar de la audiencia, o del pueblo, de una congregación, más buscado es, más crece el prestigio. Y por lo tanto, cuando finalmente regresa, o cuando la gente va hacia él, tiene ciertos, o se cree que tiene poderes que puede usar. Hay trabajos interesantes sobre eso en los últimos siglos de la antigüedad clásica que fueron también los primeros del cristianismo, ¿no? Aquellos anacoretas que se retiraban del mundo, por definición son esos, que precisamente por esa razón fueron buscados por gente, sea políticos o sea otros, para pedirles que funcionaran como árbitros, como jueces. Eso no es tanto magia, porque ahí lo que se busca es el juicio moral, porque también se siente que estando aislados del resto de la gente, no tienen conexiones con un partido o con otro. Eso no se calificaría como magia. Pero por otro lado, también la cesis esa de no estar en contacto con la gente normal, hace que crezca el poder. No que uno necesariamente tenga que creer que existe ese poder, yo no lo creo, no sé si usted, pero lo importante es lo que crea la gente. O sea que las conexiones están ahí. Lo que usted dice acerca de la nacorecia, el chamanismo, etc., lo repito, es interesante en cuanto todos estos... estas etiquetas, digamos, están siendo muy, muy discutidas ahora. Si hay validez en la etiqueta magia, en la etiqueta chamanismo, en la etiqueta ritual, en el tema de religión incluso, hay toda una corriente ahora, exagerada me parece, que trata de demostrar que el fenómeno, no tanto el fenómeno, sino el nombre, religión, está tan metido en la tradición occidental, en la historia del latín, religio, que no se puede usar para otras tradiciones. No, yo no estoy de acuerdo. Sanatana Dharma en la India, ¿no? Sí. No existe la palabra religión. No existe la palabra religión. Pero la ley eterna. La ley eterna, claro, claro. Igualmente incluso en un idioma europeo, que no aceptó religión, por buenas razones. En griego, dicen fresqueología, que no tiene relación etimológica con religión. Sin embargo, la etimología que ahora se da por válida no es la de lactancio, por supuesto, sino la de Cicerón. Releguere, releer, porque él veía que los hombres que hacen el culto tienen tal minuciosidad, tal diligencia, que es como si estuvieran repasando o releyendo, ¿no? Exactamente. Te he visto, acá se aleja bastante de este vínculo de piedad y de lactancio, ¿no? Exacto. Que ya fue una adición cristiana. Que es muy interesante, porque tanto él como Agustín, el famoso obispo, trataban de derivar la palabra de religare, el vínculo, precisamente como dice usted, por razones muy claras. No es el vínculo entre la persona y la divinidad que ha sido roto por el pecado original, etcétera, etcétera, y que hay que otra vez restablecer. Mientras que la otra que usted menciona de releguere o religiere es la que la parte de los filólogos aceptan que tiene que hacer con un aspecto de la religión que generalmente es reprimido, a saber, el ritual. Claro. Es hacer las cosas de un modo minucioso, de un modo casi obsesivo. Así es. No sé si recuerdan el libro de Van Ben-Venis sobre el vocabulario de las instituciones indoeuropeas, él cita un pasaje de un, no recuerdo en este momento, un dramaturgo latino, solo queda un par de líneas en el que el personaje de la pieza de teatro solo queda un par de líneas dice algo así como he sido invitado a tal cena y como soy una persona muy religiosa voy a ir. Es decir, soy una persona que va a hacer las cosas con mucho cuidado, me han invitado y por lo tanto voy. Claro. Que desde el punto de vista nuestro que sigue siendo influenciado por... Esa toda la canción. Porque en ese sentido recuerdo que las antiguas etimologías establecen que la religión era, digamos, una atadura. Entonces la persona religiosa estaba atada por una serie de escrúpulos y de diligencias, ¿no? Sí. Le impedían una libre manifestación. Entonces esto era lo religioso. Claro. La persona que no era religiosa estaba desatada, ¿no? Entonces tenía un comportamiento más espontáneo. Vamos a hacer acá una nueva pausa y luego volveremos a conversar con el doctor Benavides. El sociólogo francés Durkheim, Emil Durkheim, en un libro muy interesante de 1912 que se instituye Las formas elementales de la vida religiosa, un libro, recuerdo, del cual Eliade decía, a pesar de que lo criticó, decía, un libro que a veces es genial, decía, a ratos es genial, decía, ¿no? Un libro de una claridad extraordinaria. Bien, Durkheim, como usted recuerda, dice que hay tres cosas que distinguen a la magia de la religión, ¿no? En primer lugar, el mago no tiene una feligresía, sino una clientela, ¿no es cierto? En segundo lugar, no hay iglesia mágica, ¿no? Y por eso no hay feligreses, porque el feligreses, etimológicamente, como usted sabe, es el hijo de la iglesia, fili eclesia, ¿no? No hay feligreses, pues no hay iglesia, pues mágica, no hay una congregación. Y en tercer lugar, no hay pecado mágico, porque para pecar tiene usted que tener prescripciones reveladas, ¿no? Cuya transgresión ocasiona, pues, una falta grave, un pecado. Pero la magia, tal como yo la entiendo, es una técnica, de modo que uno puede equivocarse, pues al combinar los elementos de una pócima, o al recitar un conjuro, ¿no? Puede equivocarse, pero esas son equivocaciones, pero no son pecados en este sentido religioso. ¿Usted está de acuerdo en estas tres cosas? Solo hasta cierto punto, porque si bien es cierto que no hay una iglesia de la magia, se podría decir que en cuanto tanto el mago como el cliente, para usar la terminología de Durkheim, de Moss, eso viene de Moss, ¿no? Tienen que compartir una cierta visión del mundo en el que se entiende la realidad en términos de la simpatía universal, en términos de armonía, en términos de la relación entre macrocosmos y microcosmos, en términos de la eficacia de ciertos rituales. Y en ese sentido, aunque claro, es bastante vago podría sostenerse, se podría decir que hay una especie de iglesia en ese sentido. No en el sentido en el que hay una iglesia católica o anglicana o la uma musulmana. Claro. Pero es... Entiendo la... Pero no, pero podemos... Ya que usted tocó este punto, aquí sí hay un aspecto que podría acercar peligrosamente a la magia y a la religión. Vea, estoy recordando una obra que es una obra muy antigua ya es histórica, pero que tiene algunos atisbos interesantes. Esa es la obra de Golden Bough, la rama dorada de Frese. Frese era lo que... Parece un tabú, te recuerdo. Dice que el tabú es la aplicación negativa de la magia práctica que es la magia del hechicero, que tiene un solo mandamiento. Haz esto para que no ocurra. No, haz esto para que ocurra esto otro. Entonces, su propósito es producir un efecto que se desea. En cambio, el tabú o magia negativa es evitar un suceso que se teme. No hagas esto para que no ocurra esto otro. Ahí sí hay un acercamiento porque en la religión es igual. El fiel que pide un milagro o que le reza para que no ocurra esto o para que sale su enfermedad, etc. Está procediendo mágicamente, ¿no? En este sentido sí podría haber un emparentamiento, ¿no le parece? Sí, sí, sí. Ahora, lo interesante es la palabra que usted usó al comienzo de su intervención cuando dijo se acercan peligrosamente, ¿no? Y ahí habría que preguntarse por qué se usa una palabra tal como peligrosamente. Y no solo lo hace usted, lo hace todo el mundo. Se siente a la magia como ese aspecto de la religión que va en dirección a lo no permitido, a lo que no es legítimo, ¿no? No, pero perdón, yo me refería a ese punto por lo siguiente, que también es un punto que usted toca en su ensayo. La creación por la palabra es un acto esencialmente mágico. El Dios del Antiguo Testamento que crea a impulso de su propia recitación es un gran mago. Y dijo Dios, ¡Haya luz! Y se hizo. Ya. Eso es pura magia. Entonces, eso es como en las mil y una noches ¡Ábrete sésamo! Se abre. Sí. ¡Ciérrate sésamo! ¿No es cierto? Sí. Entonces, pero esa es la omnipotencia del pensamiento y del deseo. Esa no es la sumisión ante la vida de nada. Eso sí me parece mágico. Por eso, ahí hay un agente, hay un vector que está ordenando y entonces eso coordena y se hace realidad. Sí. Yo no veo ahí nada religioso, pero podría ser mágico religioso. ¿Y por qué? Y está en un libro religioso. Claro, ¿y por qué hacer la diferencia? Eso es lo interesante. Y eso es, ese es un texto, un episodio, al comienzo mismo de la Biblia cristiana y desde luego del llamado Antiguo Testamento, ¿no? Eso hace que que la diferencia entre lo mágico y lo religioso sea dudosa, por decirlo menos. pero recuerdo también, este, Virgilio tiene un texto y donde dice que la palabra mágica puede obligar a la luna a descender. O sea, tiene, digamos, incluso, pues, una validez ya sideral, ¿no? Sí, sí, sí. Cósmica, ¿no? No solamente es acá entre nosotros los humanos, sino que yo puedo obligar a los planetas. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, el poder de la palabra es tremendo, ¿no? Es el poder de la palabra, sí. Es como si la palabra fuera donde se solidificara el deseo. Sí. Es muy interesante. Hay en la tradición, menciono en el ensayo ese que le envié, hay en la tradición india y también en la irlandesa, o sea, que quizá tenga fondo en lo europeo, un procedimiento mágico que se llama el acto de la verdad en el que uno declara una verdad absoluta, incontrovertible acerca de uno mismo. Y si esa verdad es absolutamente cierta, redundante, mi formulación, uno puede usar esa formulación como fórmula mágica. El poder que uno logra al decir eso puede funcionar como como palabra, como como encantamiento. Ahora, yo en otro dominio, en el dominio del amor en Occidente, por ejemplo, es también imperativo decir, o sea, uno tiene que declarar su amor, a pesar del antiguo dicho según el cual obras son amores y no buenas razones. Acá, los amantes tienen que declarar, o sea, tienen que decir yo te amo y si lo dicen, existe. Pero esta es una creencia egipcia, usted lo sabe perfectamente. Para los egipcios solamente existían las cosas nombradas y las cosas que no tenían nombre no existían. Bueno, pero esta es una concepción completamente arcaica, también los griegos tenían cinco colores porque solamente tenían cinco, pero eso no quiere decir que no distinguieran los otros colores, pero es que no nos nombraban y si no nos nombraban no existían. ¿No le parece eso demasiado arbitrario? Solamente existe lo que yo digo. Lo que uno dice. Si uno dice yo amo a esta persona entonces es decir la amo. Eso es falso. O por lo menos no es necesariamente verdadero. Claro, claro. Pero uno al decirlo puede comprometerse de tal modo que uno ya no puede desdecir lo dicho. por eso es la importancia del juramento. El momento en que uno dice ya ha cruzado en cierto modo una especie de Rubicón desde el cual no puede regresar. Pero generalmente al decir algo también hay que hacer ciertas cosas. No es solamente la palabra sino hay sustancias, objetos, gestos, toda una parafernalia mágica. Vamos a hacer aquí una nueva interrupción brevísima y ya volvemos. Yo recuerdo que cuando se han hecho las críticas a las grandes teorías sobre el origen y la esencia y la religión ¿no? No solamente Schleiermacher sino Spencer, Tyler, Fraser, Max Müller en fin la percepción del infinito y todo esto ¿no? y luego modernamente o por lo menos en forma más reciente pues Otto ¿no? con su libro famoso Los Santos y luego Eliade y Durkheim en fin todos ellos y traen generalmente a colación el término sobrenatural o supernatural ¿no? y entonces se habla de seres sobrenaturales o de agentes sobrenaturales etcétera pero como han dicho los entendidos hablar de lo sobrenatural supone una conceptuación de lo natural y eso no es primitivo al hombre primitivo lo último que se le puede haber ocurrido es comenzar a cuestionarse lo que ve todos los días y lo que hace todos los días y lo que es para ello un uso constante ¿qué problema puede presentar filosófico para que esto es lo natural y hay una cosa que no es esto y que viene a ser lo sobrenatural esto puede ser un desarrollo ya más abstracto posterior ¿verdad? entonces no podríamos originalmente hablar de lo sobrenatural como opuesto a lo natural pero sí y esto quería someterlo a su consideración de ciertos fenómenos de energía o cierta lo que llama el día de las cratofanías ¿no es cierto? de poder ¿no es cierto? eso sí son cosas que no son conceptualizaciones sino son cosas palpables y visibles que pueden estremecer al hombre llamado primitivo ¿no? ¿te cree que este hombre se preguntó por estas cosas que nosotros abstraemos y que más bien tal vez fue impactado por ciertas cosas de la naturaleza ¿no? que lo llevaron a imaginar otras cosas es muy muy difícil contestar eso se ha mantenido generalmente que los llamados primitivos viven en una realidad en la que no se puede hacer distinciones entre lo natural y lo sobrenatural que presuponen cierto nivel de abstracción etcétera etcétera y que por lo tanto la misma la mera noción de lo sobrenatural es más reciente es posible no puedo no puedo dar una respuesta a ciencia cierta me parece sin embargo que aún cuando no exista una terminología para referirse a lo sobrenatural no importa a qué nivel de cultura se encuentre sea una persona o un grupo para que uno pueda hacer ciertas distinciones entre poner la semilla en la tierra y saber que va a germinar dentro de unas semanas o unos meses y decir unas palabras y esperar que funcione no estoy del todo convencido que se necesite la palabra para tener una idea al menos de que lo 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 concreto lo 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 cotidiano no se distinga de otro nivel puede estar totalmente equivocado recuerdo hace unos meses en noviembre en una conferencia sobre religión escuché un par de ponencias muy interesantes de un profesor que se ocupaba de la antigüedad grecorromana y otro de textos judíos del siglo segundo tercero de la época cristiana y el profesor que se encargaba de la época clásica demostraba que en griego no existe un vocablo que se refiere a lo sobrenatural imagino aunque el profesor que se ocupaba de los textos judíos textos sea en hebreo probablemente en arameo no existieran tampoco pero él se refirió a toda una serie de rituales que presuponían esa distinción rituales en las que los rabinos decían si uno pone un objeto valioso bajo la almohada era muy parecido no lo digo exactamente pero era algo así bajo su almohada para dormir sobre él en la noche para que nadie se lo robe eso está permitido si lo pone bajo la almohada para llenarse uno o el objeto de ciertos poderes eso no está permitido muy interesante porque no sé si en el tercer siglo en arameo hubiera una distinción una palabra que se refiriera a lo natural y a lo sobrenatural pero pese a eso las distinciones hechas por los especialistas religiosos para condenar o no condenar ciertos procedimientos presuponían esa distinción claro eso no es lo mismo a lo que usted se refiere son tribus etc pero no sé si ahora yo vea usted ahora que usted ha manifestado eso estaba pensando en una observación sagaz de Freud con respecto a la palabra tabú yo tengo un ensayo sobre el tabú y cito esta observación de Freud y también de otros especialistas Chorzo de Castro por ejemplo dice que la palabra tabú y tiene razón es intraducible y Freud dice efectivamente es intraducible y es intraducible porque ya no tenemos la noción correspondiente nosotros no tenemos una palabra una sola como tabú que significa un tiempo sagrado y prohibido tenemos un concepto que es el de lo prohibido y otro concepto que es el de lo sagrado pero ningún concepto unitario que reúna las dos cosas tabú reúne las dos cosas pero lo hemos traducido en occidente desde que lo descubrió el capitán Cook como prohibido esa es una traducción completamente insuficiente porque pierde la ambivalencia pierde la ambivalencia esa ¿no es cierto? bien entonces ocurre también eso porque no tenemos términos porque ya hemos perdido las nociones correspondientes nosotros no tenemos nada equivalente a esto ¿no? yo recuerdo el religiólogo Reinajel en su famosa obra esta muy antigua Orfeo ¿no? hablando del tabú decía en la Biblia está el primer tabú que ustedes pueden ver con toda claridad hay un momento en el Génesis ¿verdad? en el segundo capítulo me parece cuando Dios prohíbe al hombre que coma del fruto de determinado árbol porque si come de ese fruto morirá bien Gainajel decía ese es un tabú característico porque no le dice por qué le anticipa el resultado de su transgresión pero esa es una anticipación de resultado si tú come entonces morirás pero no le dice no comas porque el fruto está envenenado esa sería una razón claro simplemente se lo prohíbe ahí está eso es un tabú característico o sea es una prohibición sin por qué pero solamente está en el ámbito de la prohibición esto de ahí no tiene salvo que sea el contexto de lo sagrado pero no tenemos ya por eso le digo yo no tenemos esta fuerza que tiene el término original y nos resulta entonces difícil que yo también quería traer a colación porque veo que usted no lo menciona supongo que tendrá sus razones teoréticas muy importantes pero por ejemplo un término que en una época yo también he estudiado este vocablo incluso todos los equivalentes transculturales el mal bueno Codrington lo escribió hace muchísimo tiempo pero se ha encontrado equivalentes de esto que vendría a ser una especie de concepto de energía impersonal o algo así no es Dios pero pues hasta con la suerte se le puede emparentar con el destino con 20 cosas entonces también estamos en un terreno donde es difícil lograr algún tipo de precisión totalmente comenzando por lo que dice acerca del tabú hay que considerar también que la prohibición esa que hace el Dios de Israel en el fondo es una invitación porque como de otro modo si no fuera por el azar hubieran Adán y Eva descubierto ese árbol y comido de esa fruta si no hubiera sido identificado y les hubiera sido dicho no coman de él es interesante verlo desde el punto de vista de narrativa es lo que mueve la narrativa si no todos estaríamos todavía en el paraíso terrenal hasta este momento no habría habido necesidad de nada más pues era casi obligatorio es obligatorio es como decirle a un par de niños antes de salir de la casa miren en ese jarro hay unas galletas pero por favor no las toquen es una invitación a que lo hagan y eso es lo que mueve la historia que después requiere desde el punto de vista cristiano la redención etcétera 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 lo que dice usted acerca de la pérdida de la ambivalencia religiosa es totalmente es totalmente cierto aunque claro hay vocablos tanto en griego como en latín que se refieren a eso por ejemplo declarar a alguien sacero sacer claro es declararlo sagrado declararlo de los y maldito y maldito y es sacerés ponerlo precisamente ponerlo fuera de la ley cualquiera lo puede matar en el momento en que lo vea en latín también altos alto y bajo claro hoy tiene el famoso artículo sobre las palabras antitéticas hace acá un nuevo corte y ya volvemos rápidamente vamos a abordar un punto fundamental que también desarrolla el profesor Bernabides y que se refiere a la violencia a la destrucción y a la religión y los preceptos de la religión brevísimamente le cuento lo siguiente un día salió publicado en un diario local un titular que decía aunque parezca mentira obispo defiende la pena de muerte entonces yo escribí un artículo y dije no 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 es que aunque parezca mentira no es nada asombroso porque la iglesia siempre ha admitido la pena de muerte y siempre ha admitido la pena capital y dije incluso citando el antiguo código de derecho canón de 1917 que los profesores de Salamanca que comentaron el código ilustres profesores salmantinos llegaban a decir lo recuerdo perfectamente que incluso el papa tenía el derecho de imponer la pena capital a los delincuentes súbditos suyos pero que no tenía la capacidad de hacerlo porque no tenía el poder secular que antes la iglesia tuvo pero eso no significaba que no pudiera en principio hacerlo de modo que ellos le reconocían el derecho de que si un fiel católico había transgredido un precepto o había cometido algún pecado de elegía entonces podía ser merecedor de la pena en muerte y el papa podía imponerse entonces no tenía nada y además santo Tomás ha defendido con muy buenos argumentos la imposición de la pena de muerte en caso de delitos gravísimos bien entonces la iglesia por lo menos la iglesia católica no se ha distinguido justamente por su pacifismo ni nada creo que hay múltiples ejemplos de lo contrario pero ahora está viviendo el mundo toda una ola muy creciente de fundamentalismo y no solamente de fundamentalismo islámico sino también de fundamentalismo norteamericano yo quisiera que usted con esa gran capacidad didáctica que lo caracteriza nos hable sobre el particular cuando comenzando por lo de la pena de muerte la iglesia usted tiene totalmente la razón incluso ahora pese a que el papa se haya opuesto a la guerra contra irak la guerra criminal que empezó bush y otras medidas la iglesia americana ha amenazado con no dejar participar en los sacramentos a los políticos católicos que voten en favor del aborto pero no aquellos que votaron en favor de la guerra pese a que se hayan opuesto cuando llegó el momento de usar la última fuerza que tienen o la más importante lo que los caracteriza su razón de ser lo sacramental la usan para ciertas cosas y no para otras tiene toda la razón hay un estudio muy interesante quizás lo conozca de un profesor de Tübingen Hubert Kansik que se llama precisamente eso cristianismo o más bien cristiandad y pena de muerte en el que demuestra desde los siglos desde los primeros siglos incluyendo Agustín desde luego la afinidad casi entre uno y otro entre la iglesia y la iglesia pero además basta repasar el antiguo testamento totalmente hay una cantidad de matanzas ordenadas directamente y sobre todo con amenazas de castigar a aquellos que no concluyan la matanza que no la hagan total hay un par de casos de esos ahora eso significaría que para usted al menos en occidente la religión en primer lugar ha practicado la intolerancia porque ha tenido la pretensión de exclusividad creo que ahora la iglesia ya no mantiene el extra eclesia en nula salus pero en una época lo mantuvo y recuerdo también que antes había una orgullosa divisa de la iglesia católica que Fraser dijo que con toda razón no pertenecía a la iglesia católica usted recuerda quod semper quod ubique quod ad omnibus lo que rige siempre lo que rige en todas partes y lo que rige para todo el mundo para todo el mundo esa divisa dice Fraser que corresponde a la magia que es el único credo católico universal pero no corresponde a la iglesia y sin embargo la iglesia pretendió eso ahora esa me parece una funesta pretensión porque si uno pretende tener la verdad exclusiva Cristo no dice este es un camino este es el camino este es un principio de intolerancia entonces que cosa quiere los que no están conmigo están contra mi y los escupiré claro entonces entonces algo que no se puede resolver y algo que que hay que confrontar muy seriamente porque ahora con todo el interés en lo en lo ecuménico en la tolerancia etcétera que es totalmente bienvenido desde luego se tiende a olvidar se suprime se reprime la historia y podría decirse que que lo que caracteriza las religiones o en todo caso a ciertas religiones es la intolerancia es la necesidad de crear en primer lugar y de mantener a toda costa ciertos límites ciertos límites fronteras de limitarse de algún modo y no hay modo de evitar eso no hay modo de evitar eso me parece yo un día estaba conversando aquí con el profesor Juan José Bustamante que es nuestro principal especialista en budismo y le decía por ejemplo que diferencia con el budismo bueno hay muchas diferencias pero Alos Huxley tiene un libro que se llama The Premial Philosophy es una reunión de textos muy interesantes y hay un texto del budismo mahayánico donde dice Buda nunca predicó la verdad porque pensaba que vosotros tenéis que descubrirla por vosotros mismos eso no podría decir nunca pues un cristiano esa es una virtud que jamás podría decir un cristiano porque se sabe que hay alguien que si predicó la verdad claro lo otro es una opción y es una búsqueda tampoco es una salvación como me decía el profesor porque en el budismo no hay esta concepción de salvación sino de liberación de la ignorancia de la transmigración etcétera pero acá nosotros tenemos que salvarnos y estamos manchados con el pecado original no es una concepción también completamente distinta ahora por otro lado bueno en primer lugar empezando con lo de Buda Buda además según se piensa uno no sabe exactamente que es lo que dijo antes de morir se negó a consagrar a un sucesor dijo que su doctrina Dharma iba a ser su sucesor ahora pero en realidad en el budismo mahayana por ejemplo hay la búsqueda esta de la liberación no solo de la liberación sino de la salvación y algunos Budas y Bodhisattvas funcionan como salvadores como redentores como en el cristianismo o sea que hay que distinguir por un lado la doctrina casi incorpórea pero en el Zen que es una prolongación del mahayana no hay esa salvación pero por otro lado si pero por otro lado como ha sido estudiado últimamente ha habido mucha complicidad se podría decir entre el Zen y el militarismo japonés la que estamos hablando de ah bueno el samurái si incluso tan cercanamente a nosotros como en la segunda guerra Suzuki mismo Hisamatsu estuvieron metidos hasta el cuello en la ideología imperialista Hisamatsu sobre todo en la ideología imperialista que llevó al Japón a la segunda guerra Tuchia que usted mencionó mientras conversamos estaba en eso también muy muy interesante o sea que hay que distinguir lo que el fundador ha dicho o se presume haya dicho y las interpretaciones la 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 historia posterior de una religión en cierto modo tan pura tan tolerante como el budismo porque sobre todo en el mahayana también tienen la el concepto este de upaya las acciones que uno toma para lograr que otro se salve y esas pueden incluir la violencia o sea que en todos en todos sitios se puede señalar se podría decir eso es claro quisiera preguntar al señor coordinador de cuántos minutos disponemos solamente disponemos de un minuto bien hemos tenido una interesantísima conversación con el doctor Benavides que es una persona de amplísimos conocimientos que ha publicado obras numerosas y ensayos sumamente interesantes y a quien realmente agradecemos por su valiosa colaboración y por su presencia en este programa y esperamos verlo más adelante no sé más adelante cada cuánto tiempo viene usted por aquí uno o dos años pero me podré en contacto con usted ya, ya, ya claro encantado de modo que eso ha sido todo por hoy y será con ustedes hasta el programa siguiente